La telenovela Cuando seas mía es una de las telenovelas más exitosas en la historia de Televisión Azteca. ¿Pero quieren saber qué fue de sus actores de esta emblemática trama? A continuación lo descubrirás. Silvia Navarro era Teresa Suárez o mejor conocida como La Paloma. Después de esta historia hizo otras telenovelas en Televisión Azteca, La Duda, La Heredera y Montecristo. En el 2008 se fue a Televisa y ahí ha hecho historias como Mañana es para siempre, Cuando me enamoro, Amor Bravío, Mi corazón es tuyo y próximamente la veremos como la gran candidata. Sergio Basáñez era Diego Sánchez Serrano. Tanto Amor, Secretos de Familia y Los Rey, sus más recientes proyectos, aunque increíble, le dio tanto éxito a Azteca y no tiene contrato de exclusividad y lo corrieron literalmente. Marta Cristiana era Berenice Sandoval, la esposa de Sergio Basáñez en esta historia. Ha hecho telenovelas como Vidas Robadas, Amor Sin Condiciones y Los Sánchez. Annette Michel era Bárbara Castrejón de Sánchez Serrano. Recientemente en telenovelas la hemos visto en Secretos de Familia, La Mujer de Judas y Pasión Morena, además de ser conductora del programa exitoso de Azteca, Masterchef. Rodrigo Abed era Fabián Sánchez Serrano Vallejo, Amor Sin Reserva, Las Trampas del Deseo y El Señor de los Cielos, sus más recientes proyectos, además próximamente lo veremos en La Doña. Evangelina Elizondo, Doña Inés Ugarte, Viuda de Sánchez Serrano, Pasión Morena, Amores Cruzados y La Heredera, sus más recientes telenovelas. Sergio Bustamante, Juan Francisco Sánchez Serrano Ugarte, falleció el 22 de mayo del 2014 a los 79 años de edad a causa de un infarto masivo. Margarita Gralia era Ángela Vallejo de Sánchez Serrano, Destino, es su más reciente telenovela y próximamente la volveremos a ver en teatro. Laura Padilla era Soledad Suárez Chole, ella ha continuado trabajando en TV Azteca, además de teatro en México. Ana Serradilla era Daniela Sánchez Serrano, sus más recientes proyectos han sido La Esquina del Diablo, Deseo Prohibido y sobre todo La Viuda Negra. Ileana Fox era Diana Sánchez Serrano, recientemente ha hecho Caminos de Guanajuato, Señora Acero y Prohibido Amar, pero también hizo casting para entrar a Televisa. Juan Pablo Medina, Bernardo Sánchez Serrano, recientemente lo hemos visto en Secretos de Familia, Amor y Cautivo y Amor Sin Reserva, además de varias películas exitosas, pero también hizo un casting para ser el galán de la candidata de Silvia Navarro en Televisa. Luis Felipe Tobar, Miguel Tejeros, Corazón en Condominio, su más reciente telenovela y obra de teatro Celia El Musical. Rodrigo Cachero era Mariano Sáenz, Siempre tú y Acapulco, Hombre Tenías Que Ser y Secretos de Familia, sus más recientes telenovelas. Alejandro Lucchini era Jeremy, ha continuado en telenovelas, pero sobre todo ha sobresalido como el conductor de diversas temporadas del programa La Isla de Azteca 7. Gloria Peralta era Marcia Fontalbo, En Otra Piel, El Juramento y Mientras Haya Vida, sus más recientes proyectos y próximamente la veremos en La Pan de Telemundo. Fernando Sarfati era Giancarlo, recientemente en El Señor de los Cielos, en La Otra Cara del Alma y también ya forma parte de Televisa. Como siempre, gracias por tu atención. ¿A ti te gustó cuando seas mía? Bueno, deja un comentario debajo del video, suscríbete al canal y nos vemos mañana con más información del mundo de los famosos. Hasta entonces. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como AlejandroZChau, AlejandroZChau. Mi Twitter es AlejandroZRadio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!